¿Cómo están? Bienvenidos a Versión Completa Política y Salud por la pantalla de Canal C Argentina y a través del 7 y 539 de Flow para el resto del país y Uruguay. El placer de tenerlos del otro lado. Y los temas que hacen a la salud, que también tienen un cruce con lo político. Si hablamos a nivel nacional, la noticia del día y que va a ser seguramente lo que se va a desprender en los próximos días en la semana, tiene que ver con la decisión del Gobierno Nacional. Lo anunció el vocero presidencial, ahora ya con mayor poder también, hay que decirlo, Manuel Adorni, el cual allí directamente anunciaba con el correr de las horas, pasada las 11 de la mañana, diciendo que el Gobierno le iba a exigir a las prepagas, ya anunciado oficialmente, que tienen que retrotraerse a los precios de los costos de las prepagas con el precio del mes de diciembre 2023. ¿Qué ocurre también? Usted se ha pagado facturas ostentosas que lo asustaron. Muchos de ustedes dieron de baja sus planes porque no lo podían sostener. Bueno, a partir de allí también la ejecución de este pedido tiene que ver con reincorporarles el dinero de enero, febrero, marzo e incluso las facturas que ya se han emitido en abril. Estamos hablando casi del 75% de la población que consume distintas prepagas a lo largo del país, que estas mismas van a tener que tomar esta decisión. Ahora bien, la pregunta tiene que ver cómo va a ser ese reintegro y cuál va a ser la noticia que va a seguir a esto, porque las prepagas seguramente, que ya contaban con este dinero, algún ajuste van a hacer y siempre uno se queda pensando, ¿y quién queda en el medio? La persona, el paciente, el vecino, el que utiliza esta prepaga, y no hablo de las obras sociales propiamente dichas. ¿Cuál va a ser la decisión? ¿Se va a ajustar? ¿Va a quedar liberado a partir de allí la presión que ellos pongan? ¿Vengan en llegar a modificar de alguna manera el programa médico obligatorio? Algo que ya desde la gestión de Alberto Fernández se venía plasmando. Ginés González García, ex ministro de Salud, en su momento lo planteó, después se vino con el vacunatorio VIP, pero bueno, allí se lo llevó puesto también esta demagogia también que existe siempre, esta cuestión de impunidad a veces, que recordemos, ¿no? Cuando se vacunaron a las personas exclusivas, cuando en realidad había otras necesidades, hace muy poquitos días fue a declarar Ginés González García con esta causa. Pero, volviendo al programa médico obligatorio, también se había hablado en su momento de la intención de modificarlo. Entonces, la pregunta es, ¿van a ajustar los servicios? ¿Van a ajustar la cobertura? No lo sé yo, no lo sabe usted, no se está diciendo nada, pero esta es la noticia del momento. También, en el ámbito provincial, Martín Llargora, el gobernador, dijo públicamente, si Nación no se hace cargo de la situación epidemiológica del dengue, vamos a salir nosotros a comprar vacunas. Bueno, ya es una respuesta a tantos días de demanda que uno les decía, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué están haciendo desde el gobierno provincial en cuanto a la situación epidemiológica? Se decidió, entendió el gobernador que esto vino para quedarse, y la decisión es anunciar entre el jueves y el viernes la compra de vacunas, como ya lo hizo la provincia de Tucumán en una compra directa con más de 100.000 dosis en esta primera instancia para comenzar a considerar a aquellas personas que ya hayan pasado por el dengue. Y por último, no menor, también un tema que nos va a ocupar seguramente en los próximos programas, tiene que ser la Superintendencia de Servicios de la Salud. Recordemos que Milei le ha quitado poder, ha despedido a muchos de sus funcionarios claves, directivos y demás, y la función de la Superintendencia de Servicios de la Salud es muy importante también para regular y acompañar todo lo que es lo que necesita el paciente en cuanto a la situación de una obra social o prepaga. Aquí en Córdoba se ha presentado un proyecto por parte de la oposición de Juntos por el Cambio, Juan Pablo Peirone es el legislador en este sentido que presentó un proyecto para que las personas que vengan de otras provincias e incluso extranjeros, se lo estoy diciendo en un lenguaje llano, paguen, sea arancelada, la consulta, la intervención que requieran en hospitales públicos. Ha sido polémico porque comenzó a preguntarse atención sí, atención no a quienes vengan de otras provincias. Eso en realidad en la administración se llama recupero y se viene ejerciendo en los hospitales y hay convenios interprovinciales de Córdoba con otras provincias, hay programas nacionales como lo que son las patologías, en este caso el programa de patologías congénitas, la ley de oncopediatría ya emitida hace un año y medio. Digo, hay programas que se vienen trabajando, insumos y atenciones que se vienen cruzando. ¿Qué está faltando? ¿Y por qué queda chico un proyecto en la legislatura? Porque esto es responsabilidad del Ejecutivo Provincial y Nacional. Lo que ocurre es que estamos ante un gobierno nacional que se desentiende absolutamente de todo y le dice a las provincias háganse cargo, pero después las provincias en una crisis, en una recesión en donde no hay dinero y demás, y bueno, la salud es lo que menos se considera. Entonces imagínese en este contexto pensar que usted va a viajar, que le pasa una situación de urgencia o de emergencia, si va a ser atendido en un hospital. Ahora bien, lo que acusan es que el 20% de los turistas que vienen muchas veces a operarse directamente aquí, no hay forma de cobrarlo. Imagínese a alguien que venga de Bolivia, de Uruguay, por poner un ejemplo, de Chile. Y bueno, entonces quiere decir que esto compete al gobierno nacional tratar de pensar quizás en un sistema mucho más amplio de una historia clínica unificada en el país y ampliar en este sentido los vínculos. Pero bueno, excede a una legislatura. Por eso vamos a estar abordando también este proyecto que ha generado mucha polémica. Esto es Versión Completa Política y Salud, un periodismo que pretendemos que usted entienda para sacar sus propias conclusiones.